Un total de 736 pozos activos tiene actualmente el estado de Tabasco, 758 menos que en el 2014, según reveló Pemex Exploración y Producción a través de solicitudes de transparencia. La empresa productiva detalló que en 2014 había 1.494 pozos activos en la entidad, siendo Huimanguillo el municipio que lideraba la lista con 538, seguido de Cunduacán con 234. Sin embargo, a raíz del declive petrolero, el número de pozos activos descendió drásticamente, a 739 actualmente, y al menos en Huimanguillo de los 538 pozos activos que había, hoy en día únicamente hay 43, mientras que en Cunduacán existen 164. De acuerdo a Eric Priego Brito, socio fundador de la firma Priego Brito, esto fue causa del desvío de recursos que hacían los intermediarios a quienes se les daban las ganancias de las exploraciones, ya que el recurso nunca llegaba a quienes les correspondía por haber realizado tales actividades, así como por cuestiones de vandalismo, ya que afirmó que las fugas de gas provocadas intencionalmente eran muy comunes, y a pesar de las denuncias los hechos no disminuían, principalmente del municipio de Huimanguillo. En ese sentido detalló que esta fue la principal razón por la que todos los pozos en la entidad bajaron su actividad, pasando de haber 4.508 pozos inactivos en 2014 a 5.961 hasta la fecha, es decir, la inactividad de pozos petroleros cayó en un 41%. No obstante, Priego Brito mencionó que gracias a una de las prioridades dentro del Plan Nacional 2019-2024, es fortalecer la industria petrolera, y se podrán reactivar muchos de los pozos que fueron cerrados debido a diversas situaciones, entre ellas la poca retroactividad que estaban teniendo las extractoras de petróleo. Con información de Antonio Aguilar, para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.